Vamos a ver lo que fue la final del torneo intercomunicacional que fue muy disputada. Aquí le presentamos la siguiente nota. Este último domingo finalizó el intercomunicacional donde los dos equipos mejores del torneo llegaron a disputar la final. Con emociones que se dieron de arco a arco, además dramáticos momentos por las igualdades repetidas que se ofrecieron en el partido. Y al final, el equipo de Radio Machara se impuso a Radio Encuentro FM y se coronó campeón del certamen. Seguida a la conclusión del partido, se realizó la premiación del cuarto puesto, del tercer lugar, el vicecampeonato de la intercomunicacional y el campeón del torneo. Donde varios de los integrantes que jugaron la final se expresaron de lo vivido en este torneo. Una intensa previa que la vivimos al máximo, quienes formamos parte de Radio Machara a nombre de nuestro gerente Severo García, a nombre de nuestra gerente propietaria como es Llanita Cabrera. Contentos cumpliendo un objetivo trazado cuando empezamos el campeonato con una final muy dura. Como lo dije en primera instancia con mi compañero de muchos años, vivo a la de eso que compartimos programas en diferentes estaciones radiales y ahora enfrentándonos aquí. Pero esto es bonito el fútbol, el deporte, de confraternizar, de encontrarnos con amigos, de pasarla bien, con un poco de fuerza dentro del partido. Pero a la final logramos el objetivo, el resultado que queríamos y a disfrutar el campeonato. Sí, con el esfuerzo de los muchachos y la gana de que lo pusimos todos, sacamos esto adelante. El equipo es, por eso está en la final, porque es un buen equipo el otro y bueno, el hecho que lo sacamos adelante y ganamos el campeonato. Lo habían visto al rival en los partidos que les tocó en esta, bueno, no fueron parte del grupo, pero les tocó revisarlo también, ¿no? Sí, lo vieron jugar, es un buen equipo, se comprende bien los muchachos y por eso, como le dije, están ellos en la final. Pero bueno, el hecho que nosotros metimos con la gracia de Dios, sacamos este campeonato adelante. Lo primordial que era hacer deporte, que era la idea básica de esto, entre un grupo de amigos, ese siempre fue nuestro objetivo. Muy más allá de lo que pudiéramos alcanzar, que sinceramente no esperábamos llegar tan lejos, pero el equipo mostró un buen juego y llegamos hasta instancias finales. Compartir esta final contra Radio Machala, creo que la peleamos hasta el último, no nos rendimos. Quizás el clima estuvo un poco muy fuerte, quemó a la gente, la calzó antes del tiempo, pero peleamos hasta el último, ¿no? Y felicitar a Machala FM por este campeonato y también a todos los chicos de encuentro que dieron todo hasta el último minuto. Muy disputada hasta el final, porque la verdad que tuvimos también la oportunidad de jugar al nivel del otro equipo y fueron por cosas del destino que no logramos ganar. Pero hicimos un buen torneo, nunca pensamos que íbamos allá porque recién nos conocíamos este año, recién comenzamos a jugar, pero por lo menos formamos un gran equipo, nos hemos hecho muy buenos amigos y al final a disfrutar un vicecampeonato que no está mal.